¡Gracias! Hoy presentamos Enamorarte por Facebook Te puede hacer perder tu virginidad Pero de otro lado Te van a clavar wey ¡Te van a clavar! ¡Dios mío! ¡Qué hermosa! Vaya, está súper guapísima ¡Me encanta! ¡Me enamoré! De hecho le voy a dedicar algunas Chaquetotas, o más al rato Pues más al rato, por lo mientras vamos a enviarle Un mensajito. ¡Hola! ¿Y tú eres? ¡Yo soy Kevin! Te conozco de ¿Y tú? Mira Desde los emojins ya me cagas Más por la pendeja flama Ele, ¿ya te enojaste? Pregúntaselo a tus amiguitas ¡Oh no! ¡Men! ¡Soy vato! Soy, soy vato, espero que quede claro que soy vato O sea Sí, tengo rasgos finos Y la chingada, pero ya, o sea Soy men, y ya No estén haciendo teorías de conspiración De que no, era transgénero, se volvió Todo ese no sé qué Es una cosa rara, o sea Eh, inventa No sé si lo hace nada más para no romper la tradición Soy vato, y ya Y se chingó Veamos los comentarios A ver tus senos, bebé ¡Ay, guácala! ¡Eres hombre! ¡Córtese el pelo! ¡Gay! Posata, tu maquillaje está vergas ¡Ah! De todos modos ¡Le doy! Verdo, la hagas Ese si quiere hacer muñecos de lodo Y no de carne Pero pues ya es su problema Por eso, amigo mío No te enamores por Facebook Porque Puede que sea vato Y ahí sí hay pedo Imagínate La invitas acá a ver películas Y ella te dice ¡Sí! Y nada más de repente estás No, tú tienes tele Tú Y ella dice No, y la tele Y tú No, mija Y órale Bajas el pantalón Y nada más de repente Está una pinche salchichota Imagínate que te pase eso No, eh Por eso Dino a los vatos Ya casi Ahí vamos Todo con mucho esfuerzo Y dedicación ¡Ey! 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 ¿Cuál soy yo? Esta Por eso es bueno Llegar virgen al matrimonio Porque hay novias Que te dicen Soy virgen Y tú Ah, sí Te creo Y ya No, en serio Soy virgen Y nada más de repente ¡Fuu! Verga Casi te vas todo Te metes todo Tú solito Busco papá Para mi hija Con tiempo Disponible Y estable ¡Potifasta en el espejo! ¿La subo? Sí, está padre ¿Qué le pongo? ¿En inglés? Como sea ¿Y qué dice en español? Es algo así como De tener metas en la vida Ah, buena Me pica la cola Te amo mucho, Maluma Soy, soy vato Espero que quede claro Que soy vato O sea Ahm Sí, tengo rasgos finos Y la chingada Pero ya, o sea Soy men Y ya Si México le gana A Corea del Sur Todo esto Será tuyo Papi Pues ya le ganó O sea No, gracias Paso A estar ahí bien Uff, bien feo Un pinche selva Pero ahí dice que asesinan Pues Me habían dicho Que estaba muerto No, que había fallecido Nivel de pendejismo Super putesimo ¿Meditas esa foto Con el marquito blanco? Bueno Órale Putifoto con el marquito blanco Señora 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 Informo que los muebles Ahí son para Comprar No para dormirse Señora Ah, bueno Si el video te gustó Amiguito mío Amiguita mía Recuerda darle like Suscribirte a ese canal Seguirme en mi cuenta de Instagram Que va a estar aquí en la descripción Sígueme mi amor Y ya sabes Nos vemos en un próximo video Las amo chiquitas hermosas Guapas sexys Excelente día